Bueno, no hay violación de derechos humanos en Venezuela, seguro. Pero entonces la ONU y la determinación de ellos, les echó a su parejo ahí en la ONU y ha dicho a todos los integrantes de los países, a excepción de dos, de que en Venezuela no hay violación de derechos humanos, pero le dieron en la mano y salió al bolsa el representante Maduro allí. Ay, chicos, que eran mentiras, que eran montajes. Lo de Oscar Pérez fue un montaje, dice el chuparrolo este de representante Maduro ahí, la ONU, la Comisión de la Representación de la Determinación de Hechos. Que en Venezuela no hay violación de derechos humanos, no hay presos políticos. Esos 320 que están ahí, no. Esos tanques que le pasaron a los tanques de guerra, que le pasaban en las protestas a los estudiantes, eso es mentira, eso es inteligencia artificial, esos son hologramas. Los de Alba, los de Acostareva, los de Oscar Pérez, los de Coahuaripano, los de los torturados y los presos políticos, eso es mentira, eso no existe. Esos son fe, dijo el representante Maduro allí. No te digo yo. Lo de los ocho millones de venezolanos es mentira, eso son hologramas, eso son estadísticas, eso es, ¿cómo fue que dijo Lula? Eso es un, coño, no me acuerdo cómo fue que dijo Lula, puede ser, no hay. O sea, los nueve mil casos en la Corte Penal Internacional son mentiras, es pura gente, puro mitómano, pura gente que fue a denunciar ya de mentira. Ahí no hay foto, no hay video, no hay audio. Basta con meterse en YouTube, en Twitter, en Instagram, para ver la cantidad de violaciones de derechos humanos que ha hecho el régimen. Cómo le disparó a los jóvenes en el pecho, cómo ha torturado, cómo ha asesinado, cómo sigue la violación, lo que hacen con nuestros viejitos y pensionados. Ah, es una narrativa. Es una narrativa, eso no existe. Eso es mentira. En Venezuela no hay violación de derechos humanos. En Venezuela no está la guerrilla, no está las FARC. Esa es mentira. En Venezuela no está lo de Tocorón, lo de las cárceles, los planes no son los que mandan. Entonces, no, ya no existe el FAE, ahora no es el FAE, sino el CAE. Y le iban cambiando las cosas así, tú sabes. Pero bueno, ahí vamos a ver eso. La ONU les tapó la boca. La Comisión de los Derechos Humanos les dio durísimo. Estamos esperando respuestas. Porque el cuarto informe, cuarto, ojalá que nos lleguen a 60. ¿Cuántos informes necesitamos más tener, señores, de Human Rights, de la Corte Penal, de la Haya? ¿Cuántos informes? ¿Qué más pruebas quieren y necesitan ustedes de la violación de derechos humanos en Venezuela por parte del régimen de los asesinatos, de los torturados? ¿Qué pruebas necesitan, señores? ¿Necesitan algo? Ahí están las pruebas audiovisuales en las redes sociales. Habrá que esperar 70 años, entonces, cuando Maduro ya no existe, no muera Dios dado. Todos los criminales políticos de nuestro país, cuando mueran, ahí es que los van a venir a juzgar. Coño, señores, eficiencia, rapidez, los delitos, los criminales están libres. Los delitos no pueden... O sea, van a juzgarlo cuando ya tengan 200 años ya muertos. Hay que juzgar a esos criminales en vida, meterlos presos, castigarlos, que paguen por sus delitos, por sus crímenes. ¿Qué están esperando, señores de la Corte Penal, señores de la Haya, señores de la ONU, de la OEA, no sé de dónde carajo? Por favor, yo sé que el señor Karim Khan ha hecho un extraordinario trabajo. Y para aquellos que criticaban a Michelle Bachelet, en su momento Michelle Bachelet ha hecho un buen trabajo que hoy está dando resultado. La que sí no estaba haciendo nada era la señora Bessouda, la antigua jefa de la Corte Penal Internacional. Pero hay que decir las verdades. Y yo no soy simpatizante de Michelle Bachelet y mucho menos de la izquierda. Pero mucha gente criticó a Michelle Bachelet. Michelle Bachelet hizo su trabajo con su informe y lo presentó. Ahora la decisión no era de ella, es de una comisión. Y entre eso está la Corte Penal Internacional. Hay que decir la verdad. Así que, señores, no esperen que esa gente se muere. Vamos a leerles sus comentarios, mi gente, en este programa, por supuesto, especial, que vamos a hacer siempre. Cuando usted lee allí el título de este programa, esté pendiente. ¿Ok? Igual más tarde tenemos nuestro programa de cierre. Bueno, imagínate, el Ezequiel fuese algo de la faja petrolífera del Orinoco. La coña se hubiese empezado hace años.